¡Suscríbete! ¡Venga, 10 segundos! ¡Venga, 10 segundos! ¡Vale, stop! Hemos hecho ya los dos tipos de traspíes, que es con cambio, o de dentro a afuera, jugando con las caras del balón Ahora vamos a hacer lo mismo, pero al revés Es decir, antes hemos hecho cambio y hemos desplazado al mismo lado que el cambio Ahora vamos a cambiar, pero vamos a desplazar al otro lado del cambio ¿Vale? Cambiamos y nos llevamos los pies ¿Sí? Entonces va a ser cambio y el mismo otro pie, pero al lado contrario Bote, cambio, bote, cambio, bote ¿Sí? ¿Lo tenéis? ¡Venga, juego! Cambio, Nico, Nico, te mostro el cambio Bota, cambio, te vas al lado contrario Bota, cambio y te vas al lado contrario Eso Bien, muy bien, muy bien Muy bien